Señor Ingeniero, Don Saturnino Llorente, juráis por Dios nuestro Señor y la Patria, y sobre estos santos evangelios, observar y hacer observar el Estatuto de la Revolución Argentina, la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia, en cuanto de voz de pena, desempeñando con lealtad y patriotismo el cargo del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires para el que habéis sido designados, sí, jurídos, que así no decíguis Dios ni la Patria o lo demás. El señor Ingeniero, el señor Ingeniero Saturnino Llorente es una figura conocida, su presidente nos revelan como una personalidad que ha servido al país en innumerables oportunidades y últimamente al presidente del Banco de la Comisión Argentina. el señor Ingeniero de la Comisión Argentina ha de ser altamente deficiente y altamente revolucionista para la provincia. le denido, señor Gobernador, el Banco de la Comisión Argentina. la Comisión Argentina a través de la Comisión Argentina. Gracias por ver el video.